3. El esposo de Meghan Markle y su hermano podrían haber limado asperezas. El pasado 9 de abril, la realeza británica amanecía con la noticia del lamentable fallecimiento de Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, quien fue despedido el sábado 17 de abril. Desde su partida, mucho se habló acerca de los aristócratas que participarían del funeral, entre cuyos nombres parecía no tener lugar el del príncipe Harry. Sin embargo, él fue una de las primeras personas en enterarse de la triste noticia, incluso antes de que en el castillo de Windsor lo comunicaran, mediante palabras de la reina, con en un escrito en las afueras del lugar, confirmando lo sucedido. El príncipe Harry, sin dudarlo, armó sus valijas para dejar su hogar estadounidense. Tras conocerse que Enrique de Sussex viajaría al Reino Unido, se conoció que lo haría en soledad, sin la compañía de Meghan Markle quien está embarazada de su segundo hijo, y quien quedó en el continente americano cuidando a Archie, el primogénito de los duques, y cuyo color de piel ha provocado un quiebre en la familia real para el funeral de Felipe de Edimburgo. El príncipe Harry y Guillermo caminaron a la par, pero separados por su primo, Peter Philip, tal como estaba previsto. Sin embargo, los hermanos tuvieron una charla luego de terminada la ceremonia. Considerando que los hijos de Lady Di se han distanciado tras la salida del príncipe Harry de la casa real y su partida con Meghan Markle y su familia a Estados Unidos, parecería que los hermanos han limado asperezas gracias a su padre, el príncipe Carlos. Según informa Daily, el príncipe Harry y Guillermo habrían tenido una conversación de dos horas, a la que, según afirma la fuente citada anteriormente, se habría sumado el príncipe Carlos, logrando así arreglar sus diferencias. A tal punto que Harry habría tomado una decisión, el príncipe Harry podría haberse planteado quedarse unos días más en Inglaterra, ya que el próximo miércoles 21 de abril es el cumpleaños de su abuela, la reina Isabel II, quien pasará su primera vuelta al sol sin el que fue su marido durante más de siete décadas, Felipe de Edimburgo.